¡Buenos días! Hoy vamos a jugar a Mario y Luigi Dream Team Bros y bueno, habíamos derrotado los pupilos blanco y azul. Nos falta el amarillo y el naranja. Vamos a ver el amarillo que hay. No hay caso. Bueno, mira. Eh, vale. Unos cuantos muertos Otros cuantos Con ataque bajado Yes Mueren Todos muertos Bien Y sin daño Bien Por fin lo que sale bien A ver A ver No, 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 no. ¿Le he dado? No, 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 no. Combate, no. Vale. ¡Joder, joder! ¡Auu! ¡Auu! ¡Joder! Joputa. Muy joputa. ... ... ... ¡Hala! ¡Morir sus! ¡Fabrones! Esperaba que al menos uno le cayera al reloj, pero vale Muerte al paja ¡Eh, eh! ¡Que le he dado! ¡Run! ¿En serio? ¿Quedan esos dos? Ahora el pajarito... ¡Muerte a Twitter! ¡Hala! ¡Me lo pongo! Como mínimo subir de nivel sirviera de algo Me refiero a nivel... al punto de... ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! 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 Que es demasiado rápido. Me estás diciendo que sigo sin subir el rango estando en el nivel 15, joder. ¿Qué nivel sube? ¿Al 16? ¡Vencedores, Mario y Luigi! ¡Felicidades! ¡Bueno, hasta luego! ¡Suerte con el entrenamiento! Venga, que solo falta el naranja. ¡Venga! Otro con el cacharro. Me refería al otro lado, de verdad. A ver... Me da una mierda, pero es que tampoco he llegado a nada más. A ver... Otro con el club... ¡Hostia! ¡Musculín! Otra vez aquí. ¡Ay, ay, ay! ¡Con cuidadín! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Eh! ¡Niet empujar! ¿Cuál será nuestro ejercicio? ¿Enclenques niet saben? Entrenar a mucha altitud. ¡Para el corazón! ¡Tah! A veces los verdaderos músculos tener que escalar a lugares elevados. Es donde encontrar valor. Prueba para sacar el torro interior. Pero ¡tah! ¡Tah! Cambia idea. Ni hablar. ¡Niet! Tener miedo. Gran horrible plan. Si caer fuera ligero y despacio, claro. Estar chupando entonces caer como un sueño. Como en un sueño. Ja, ja, ja. Que sí. Que tengo que caer a cámara lenta. Manera sutil de decírmelo. Venga. of a la tal coup. ¡Pum! ¿Qué pasa? ¡W polar handle, alas, alas! Vale a la dirección de la batería. ¡Ah, anglazada! hace gracia que a este así le doy pero es un poco absurdo bien los dos muertos aunque me han dado una mierda de experiencia hubiera estado bien que como mínimo Luigi hubiera subido de mí pero bueno a ver mapa por aquí no el mapa me marca que es por este camino pero ahí zona por arriba y por abajo ahora me van a atacar ellos uno menos cuidado 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 mam no han muerto todos Otros dos menos, y ahora sí, mueren todos, y ahora sí que sube Luigi de nivel, menos malo, suficiente para llegar a 40 de velocidad, vale, hombre, no sé si será bueno o no lo que hay aquí, pero como mínimo es algo, un super caramelo, vale, ok, a ver, y ahora aquí, cuidadín, 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 vale, no puedo quedarme fuera del circo, estaría guay, ¡aah, aah! Vale, solo queda el águil chunista. Un salto. ¡Pam! Y te mueres iba a decir, pero no, parece que no quiero. Ahora sí. ¡Epa! Todo para unas cochinas monedas. Que sí, que soy catalán, que me gusta el dinero, pero... En fin. ¡Epa! 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 Que esto va a ser mejor a cámara lenta. Para poder esquivar esto, ¿verdad? Porque cámara rápida... Seguro que me acabo comiendo algún pincho. ¡Epa! 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 ¡Crujetoros! 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 Sigamos con el combate número 4. ¡Que comience el combate! Estaba, estaba mirando a ver si lo había deletreado bien, ¿vale? Soy así de idiota. Vale, ese nos lo dice Sí, lo suyo sería con la bola Pero... Soy idiota, ¿vale? Y con el giroscopio Con el de este es chungo Eh, mierda, me he equivocado de botón Ah, cabrón Como se ha ralentizado ahí, ¿eh? ¡Ay, hijo de puta! Me la tengo que jugar porque es que si pierdo un turno curándome, entonces sí que ya nos olvidamos Oye, aquí creo que no he ido tan mal, ¿eh? Mira, excelente Bien ¡Pam! A pastar Me ha salido bien la jugada Me ha salido bien la jugada No esperaba que me saliera tan bien Pero sí, ha salido Victoriosos o maltrechos ¡Pupilos al acecho! ¡Vencedores Mario y Luigi! Bien Bien Ni más sinceras felicitaciones Habéis derrotado a vuestros cuatro adversarios Volved a la oficina de turismo en sueños Muscolote se reunirá con vosotros allí ¡Vale! ¡Pum! ¡Echo! ¡Vale! Amigos, venid por aquí, por favor Sí, ya voy Pero Pero a ver si te piensas que voy a ir Sin curarme Ni de coña Nada Venga Y a guardar por si acaso Venga Vale, sí Estaba dudando de hacia dónde era ¡Bienvenidos de nuevo! ¡Habéis vencido a los pupilos! Hola, aquí la oficina de turismo Dos luchadores han derrotado a los pupilos Vaya Muscolote acaba de aparecer Así pues Sin más dilación Aquí llega ¡Musculote! 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 ¿Qué significa esto? ¿Dónde está Musculote? ¡Pff! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¿A qué vienen esas risas? Esto es un ultraje ¡Ja, ja, ja! ¡Ser! ¡Mucho divertido! ¡No, ja, ja! ¿Con que tú eras Musculote desde el principio? ¡No! ¡Yo, yo! ¡Yo Musculote! Todo tiempo disfraz puesto, el acento mío es perfecto. Pues sí. No tenemos tiempo para juegos, debes despertar de inmediato. Tenemos que escalar el monte pijama a toda prisa. ¡Niet! En el mundo de los sueños me enfrento a contrincantes de fuerte toro. Es mejor forma de entrenar cuerpo y mente. No, solo entrenas mente, porque el cuerpo realmente no lo estás entrenando, estás durmiendo. El mundo real ser débil, musculote que estar aquí. Que así sea pues, ¿aceptamos tu desafío? Mas has de saber que hemos vencido ya en innumerables pruebas, duras y peligrosas. Ja, ja, ja. Todo ir según plano. Por fuera sois borrequitos, pero por dentro robustos toros. ¡Pupilos! ¡Aquí! ¡Tabla de ejercicios! ¡Arr! ¡Añá! Fuertes como toros, músculos de acero. Roca es cosa de risa para un músculo bueno. ¡Excelente torta, maestro! ¡Hostia! ¡Qué pedazo! El maestro está tan cachas que se ríe hasta de esta piedra. ¡La va a hacer polvo! Uy, creo que no. No será demasiado grande, ¿verdad? Ser. 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 Juego de niños. Ahorra. La hostia va a ser monumental. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Impecable, maestro! El maestro los dejará de piedra cuando se lance a por ellos. ¿Cómo sabe montar un buen espectáculo? ¡Ah! Juego de niños. Lecciones en tierras de herbuena para músculo. Es técnica secreta. ¡Ah! Toda la coreografía pensada. Paso por paso. Ok. Pues allá vamos, renaquajos preparados. ¡Descalabro total! ¡Hora de atizar! ¡Al Torro! Si, bueno, se va a ir un poco de tiempo El episodio, no, pero...